¿Molestias en las piernas, hinchazón, hormigueo, entumecimiento, calambres, debilidad muscular, venas inflamadas o piernas inquietas? Entonces tú necesitas el nuevo y ultra efectivo Lexercise Pro, el estimulador de circulación que automáticamente utiliza un continuo movimiento de piernas para ayudar a prevenir molestias y promover una saludable circulación. Lexercise Pro me ha ayudado muchísimo, me siento bastante bien, ya tengo una mejor calidad de vida. Ya no siento mis piernas duras y pesadas y mis articulaciones ya no me duelen. Lexercise Pro mueve tus pies hacia adelante y hacia atrás para naturalmente estimular una saludable circulación. Si ordenas ahora mismo recibirás el nuevo modelo que incluye el más potente motor, el más largo y eficaz trayecto para obtener más movimiento de piernas, el contador de pasos y el control remoto. Obtenga la ayuda y el alivio que necesitas si te mereces.